La asociación Cal Morian, nave de mando Hiperion, órbita de Moria. Oja, Hiperio, no sé cómo pronunciarla ya. Era español de Zen, Hiperion, creo. Ya hemos destruido el Disruptor, Sionico, y Kerrigan ha recuperado el control de sus Espirros. Me preocupa que se olvide de nuestro pacto y se vuelva contra nosotros. Te entiendo, Fenix. Me encantaría creer que va a cumplir con su parte del trato, pero en el fondo sé que es poco probable. Por otro lado, estoy seguro de que quiere acabar con el Doth. Lo único que me pregunto es qué hará con nosotros cuando tenga todo lo que quiere. Si quiere saber mi opinión no es de fiar, pero mientras me ayude a recuperar Coral, colaboraré con ella. Cállate, Arcturus. Si quisiera tu opinión te la habría sacado a hostias. Por si te falla la memoria, tú tienes la culpa de que se haya convertido en esto. Chicos, deberíais aprender a ser más cordiales. Errigan, ¿tus fuerzas están listas para atacar Coral como acordamos? Casi. Todavía necesito una buena cantidad de recursos para construir mis colmenas principales. ¿Os importaría conseguirme algunos suministros? Parece que ya tienes un plan. ¿Qué se te ha ocurrido? Estoy pensando que deberíamos hacer una visita a la asociación Kel Morian. Moria es uno de los lugares con más recursos del sector. Si conseguís burlar sus defensas y robarles suficientes recursos, podríamos llevar a cabo un ataque a gran escala contra Coral. Es arriesgado, pero creo que podemos hacerlo. Fénix, ¿te apuntas? Si con eso mejoramos nuestras expectativas, yo mismo dirigiré el asalto. Genial, vamos allá. ¿Crees que sospechan algo, mi reina? Por supuesto. No son estúpidos, Durán. Prefieres lo malo conocido a lo malo por conocer. Simplemente aún no se han dado cuenta del precio que van a pagar. Fin del informe. Y los objetivos son obtener 10.000 minerales y que Fénix sobreviva. Así que... Vamos a conectar... Ah, por aquí en la... Ahí está, la cam del teclado. Creo que ahí se ve un poquito peor. Porque está más lejos, quizá. Pero bueno, está... Es suficiente, supongo. Entonces, obtener 10.000 minerales y Fénix debe sobreviva. Vamos allá. Si es una misión... Quiero que infestes todos los centros de mando a Terran que puedas. Cuando estén infestados, podremos utilizarlos para nuestro inminente ataque contra Koran. Han sido la batalla. Infestar los centros de mando para la próxima misión. Objetivo opcional, ok. Infestar, ¿cómo se infestar los centros de mando? O sea, yo vengo a estar Kratos, no tengo ni puta idea. Aquí, con la F. Infestar un centro de mando a Terran. Vale, o sea que mi desempeño en esta misión afectará a la siguiente. Vamos a tener a Fénix en un grupo de control aparte. Porque si se me muere estoy jodido. Oye, me dan... Vale, creía que iba a ser... Eso, una misión de producción. En plan, si tengo que obtener 10.000 minerales, pues... Voy a tener que me acrear bien fuerte. Y digo, eso es lo que yo hago en todas las misiones, así que de puta madre. Si yo, la batalla. ¡Gatna bela! ¡Socés! ¡Socés! ¡Suscríbete al canal! De que sea 368 años mayor que tú, te dé una falsa impresión de mi joven Reynor. ¿Todavía puedo, como decís los Terran, ejecutir algunos brúteros? Sí, lo que sea. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, Cerebrador, necesitaremos como mínimo 10.000 unidades de minerales para mantenerlas con menos. No vuelvas con menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Preda, monas! ¡Preda, pobre Jules! ¡Órdenes! ¡No! 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 ¡No necesitamos más minerales! ¡Nuestras muertes están siendo ganadas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesitamos más! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestros sueños están siendo atacadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Necesitamos la realized ¡C san! ¡Necesitamos las casas tejidos! ¡Gracias! ¡Nag-na-gala! ¡Como quieras! ¡Nuestras buenas están siendo cagadas! ¡Gracias! ¡Feliz el plazo! ¡Nag-na-gala! ¡Nag-na-gala! Cuesta creer que esté trabajando con mi mayor enemiga para salvar este sector. Últimamente la fortuna se ha mostrado caprichosa. Pareces un viejo cansado, Fenix. No permitas que el hecho de que sea 368 años mayor que tú, te dé una falsa impresión de mí con Reynor. Todavía puedo, como decís los Terran, ejecutir algunos glúteos. Sí, lo que sea. NARIO D sync... Tranquilo, la batalla. ¿Quién? ¿En qué puedo servirte? Nuestras bellas están siempre vamos. ¡Inmediato! ¡O no quieras! ¡O no hay uno! ¡Inmediato! Recuestar bien. Necesitaremos como mínimo 10.000 unidades de minerales para mantenerlas con ellas. ¡No vuelvas con menos! ¡Aquí o no voy allá! ¡O no quieras! Tomando la Argentina Se a mujer o en mis mamalmas. ¿ization va a ser'? De determined la pata. ¿Adónde pronto tiempo? ¿Adónde pronto tiempo? ¡No Z kontroll Spray! ¡Está bien! ¡Estorp Now! Nuestras fuerzas están siempre ganas. Tus órdenes, hora de Jure. Ejecutor, hora de Jure. Necesitamos más... Necesitamos más... Nuestras fuerzas están siendo apagadas. Y si puedo ser... O no quieras. Por Jure. Ejecutor. De inmediato. Por Jure. Por Jure. De inmediato. Por Jure. La tratará. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Estás siendo atacado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Qué risqué! ¡Oh, no! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesitamos más gas de espejo! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atroces! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta irnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestras puertas están siendo lavadas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras puertas están siendo atacadas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!